Si te parece, lo vemos ya, Anabel Flores, adelante, con toda la información, en este caso, de la Bahía de Cádiz, los municipios más cercanos a la capital. Evidentemente, vamos con ello inmediatamente y lo hacemos, comenzando con el puerto de Santa María. Vamos a ver a continuación cómo están los resultados al 60% del escrutinio del Partido Popular. Con el 35% de los votos obtendría nueve concejales. El Partido Andalucista, con el 18% de los votos, cinco. PSOE, 14% de los votos, cuatro concejales. Izquierda Unida, también con el 14% de los votos, obtendría, obviamente, cuatro concejales también. Independientes Portuenses, se quedaría con tres concejales tras ese 11% de las votaciones. Vamos a Puerto Real, donde se posiciona, en primer lugar, el Partido Andalucista, con 50,7% y 13 concejales. Inmediatamente después, tenemos a Izquierda Unida, con el 11,5% de los votos y dos concejales. Y le seguiría el Partido Popular, con 11,2% de los votos y también dos concejales. Con dos concejales, se queda también PSOE, si esto sigue de la misma manera, con el 10,7% de las votaciones. Y, por último, tenemos el otro partido, con el 8% de las votaciones y dos concejales. Este es el panorama en Puerto Real. Nos vamos a San Fernando. Aquí, el PSOE se posiciona, en primer lugar, con el 35% de los votos y se obtiene 10 concejales. El Partido Popular igualaría el número de concejalías, pero alcanza el 33% de las votaciones. Le sigue Partido Andalucista, con el 12% de los votos y tres concejales. Y el 6,69% que obtiene Izquierda Unida y un concejal, y Ciudadanos por San Fernando, un concejal, tras ese 5,36%. Son los datos que tenemos y, como hicimos antes con Cádiz, pues vamos a verlo ahora de forma más resumida. El puerto de Santa María, lo ven en sus imágenes. Al 70% del escrutinio, en primer lugar, Partido Popular, con nueve concejalías. Le sigue Partido Andalucista, con cinco. PSOE, con cuatro. Izquierda Unida, con cuatro. Y Independientes Portuenses, con tres. Inmediatamente vamos a ver cómo se quedaría de forma resumida, a estas horas de la noche, Puerto Real, al 40% de los votos escrutados. Los ven ahí con claridad cómo se posiciona, en primer lugar, el Partido Andalucista, con 13 concejalías. Y le siguen, como ven, el resto de partidos, con dos. Vamos a pasar a la siguiente localidad de la Bahía Angaditana, en este caso San Fernando, que se encuentra a estas alturas, en torno al 54% del escrutinio. Y, en cuanto al número de concejales, está ahora mismo igual Partido Socialista que Partido Popular. Le seguiría Partido Andalucista, con tres. Y luego, el resto de partidos, como ven, Izquierda Unida y Ciudadanos, por San Fernando, con un concejal, cada formación política. Esto es el panorama que tenemos en estas tres localidades de la Bahía de Cádiz. Inmediatamente, que vamos a conocer, que conozcamos las demás ciudades de la provincia y de más información. Estamos aquí para contarlo. Fátima. Vamos a ver, Anabel Flores. Adelante, en cuanto puedas. Pues ya mismo, ya mismo podemos ofrecerle los datos. Y vamos a comenzar por Jerez de la Frontera, que ha dado un vuelco electoral. Y lo vamos a ver inmediatamente. La formación del Partido Popular, que en esta ocasión encabeza María José García Pelayo, como ven, alcanza el 46,5% de las votaciones y consigue 15 concejales. Le sigue PSOE, fíjense, con el 14,5% y 4 concejales, igualándose al otro partido, Foro, con 14,5% y 4 concejales. Los dos se quedan igual en medio y luego Izquierda Unida con el 11,8% y 4 concejales. Esto ocurre en Jerez. Vamos a Sanlúcar de Barrameda. Ahí tenemos al PSOE en primera posición, con el 37,1% de las votaciones y 9 concejales. Le sigue el Partido Popular, con 24,5% de los votos y 7 concejales. Izquierda Unida, 13,07% y 3 concejales. Igual que el CIS, que también se queda con 3 concejales, aunque ha obtenido el 10,6% de los votos. Y por último, Partido Andalucista, con 8,3% y 2 concejales. De Sanlúcar a Arcos, entre la frontera. Aquí el PSOE obtiene el 31,7% de las votaciones y alcanza 8 concejales. Muy cerca está el Partido Popular, que alcanza el 30% de las votaciones y 7 concejales. Y a Ipro, 25,7% y 6 concejales. Estas tres ciudades, de momento, alcanza esta última el 28,6% del escrutinio. Queda todavía por ver. Seguimos con Rota, que no alcanza el escrutinio de Cádiz al 70%, pero sí se queda en el 36,3% a estas horas de la noche. Y de momento, el Partido Popular se posiciona en ese primer lugar con 31,4% de los votos y 8 concejales. Y le siguen, pues, como ven, los siguientes partidos. Partidos Roteños Unidos, 29,01% de los votos y 7 concejales. PSOE, el 19,75 concejales. Izquierda Unida, 7,7 y un concejal. Chipiona. Estamos en Chipiona con el 44,6% de los votos para el Partido Popular y 8 concejales. PSOE, que obtiene el 36,9% de los votos y 6 concejales. Izquierda Unida, el 10,9% y 2 concejales. Y, por último, Partido Analucista con el 5,7% de los votos y un concejal. Fátima, pues, este es el panorama que tenemos. Pero antes, como hemos hecho, vamos a indicarles que estamos aquí para contarles lo más rápido que podamos esa información. Porque nos quedan todavía muchas localidades de la provincia y también del panorama de Andalucía. Pero, vamos, eso será en breve, en cuanto tengamos esa información. Fátima. Muchas gracias, Ana. Gracias.